Señora presidenta, señoras y señores procuradores, quisiera en primer lugar agradecer su presencia en esta Comisión de Economía y Hacienda, en la que comparezco para exponer las líneas principales de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2021, en lo que respecta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ente público de derecho privado adscrito a la misma. Estos presupuestos son, como ya ha manifestado el presidente Alfonso Fernández Mañueco, los más altos de la historia, con 12.291 millones de euros y van a permitir a Castilla y León luchar contra la crisis sanitaria, social y económica causada por la COVID-19 y, a la vez, contribuir a la recuperación económica. Presupuesto que en el ámbito de esta consejería responde a las necesidades de un sector, el agrario y agroalimentario, que ha demostrado esencial, especialmente en esta etapa tan complicada por la pandemia. Antes de nada, quisiera que mis primeras palabras fueran de reconocimiento para todos los castellanos y leoneses que han fallecido y de apoyo a sus familias, así como a los que padecen o han padecido esta enfermedad o sus consecuencias. A todos ellos, todo nuestro ánimo, afecto, consideración y respeto. También quiero agradecer el duro trabajo que está realizando el personal sanitario y de los servicios sociales, demostrándonos una vez más que son un ejemplo de esfuerzo y dedicación al servicio de todos. Además, quiero agradecer, como ya hice en la comparecencia del pasado 7 de mayo, ante estas Cortes, a toda la cadena alimentaria en no haber parado ni un solo momento, ni durante los meses más duros, en su noble tarea de garantizar el abastecimiento de la población. Gracias a su trabajo, la crisis social ha sido menor. Puedo asegurarles que la Junta de Castilla y León en general y nuestra consejería en particular, vamos a estar siempre al lado de nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, industrias agroalimentarias y distribución para aliviar las duras consecuencias que la COVID-19 les está causando. No les vamos a dejar solos. Este año 2020, en el que se ha declarado la pandemia, hemos tenido que arbitrar medidas extraordinarias para paliar la situación de nuestro sector y así poder seguir centrado en el suministro de alimentos, atenuando los efectos de las restricciones en el canal Horeca y la drástica reducción del consumo por el turismo. Todas estas medidas se han englobado en cuatro grandes apartados, medidas administrativas, reivindicativas, de cooperación y económicas. Y todas ellas las hemos agrupado en el programa Somos del Campo. Quiero aquí agradecer el trabajo realizado por las organizaciones profesionales agrarias en la construcción del mismo. En relación con las medidas económicas, tanto la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura y la propia consejería hemos implantado medidas que han supuesto 57,2 millones de euros para este año, de los cuales 21,4 millones de euros han sido aportados por el presupuesto autónomo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 27,5 por los fondos europeos y 8,4 millones de euros por el Ministerio. Señorías, ahora ya tenemos que pensar en el próximo año con una visión de inicio de la recuperación económica. Es el primer presupuesto de esta legislatura que hemos podido presentar en estas Cortes tras las prórrogas del presupuesto 2018 a las que se han visto sometidas tanto el anterior Gobierno de la Comunidad como la actual, y ello derivado de la indefinición del marco presupuestario nacional y de la incertidumbre en las previsiones de los ingresos del Estado. La tramitación parlamentaria del proyecto de presupuestos generales del Estado nos permite ahora, eso sí, con retraso, la presentación de nuestros presupuestos. Estos presupuestos van a dar respuesta a la situación actual en la que todavía nos encontramos y, además, nos va a permitir seguir avanzando en la modernización e innovación de nuestro medio rural, incrementando la rentabilidad de las explotaciones, luchando contra la despoblación y el envejecimiento del sector. Son unos presupuestos reales, responsables y comprometidos. Reales porque se ajustan a la hoja de ruta que marcamos ante esta Cámara en la comparecencia de presentación del programa de actuaciones de legislatura el pasado 4 de septiembre y que, como saben, recogía los compromisos del presidente Mañueco en su discurso de investidura, así como los derivados del acuerdo para el Gobierno de Castilla y León adoptado por los grupos políticos del Partido Popular y Ciudadanos. Responsables porque en ellos se refleja la digna y esencial tarea que tiene nuestro sector con la sociedad, ser garantes de la alimentación. Y comprometidos con nuestros agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria para mejorar su calidad de vida, sabedores de que en Castilla y León estamos ante el sector más estratégico e indetintario de nuestra comunidad. Como les he dicho, somos del campo. Presupuestos reales, responsables y comprometidos para este presente incierto, pero presupuesto también para el futuro del porvenir. No obstante, quiero adelantarles que no hemos podido incluir en este presupuesto los fondos Next Generation por la indefinición de los mismos en las asignaciones a las comunidades autónomas. Estos fondos esperamos y deseamos que a lo largo del próximo ejercicio y los siguientes podamos integrarlos, añadirlos y generarlos en nuestro presupuesto. Un presupuesto que tiene cinco apuestas fundamentales, jóvenes, mujeres, regadíos, industria agroalimentaria y seguros agrarios. Jóvenes porque en ellos no solo estalla el futuro, sino también el presente de nuestra agricultura. Por ello, crecemos un 74,88% en formación y destinaremos 25 millones de euros a su incorporación a la actividad agraria. Aprobaremos el próximo año el Plan Agricultura y Ganadería Joven, al que destinaremos en su parte novedosa 3.750.000 euros y que, sumados a los 44.412.852 euros del resto de acciones, supone que dedicaremos a nuestros jóvenes más de 48 millones de euros. Mujeres porque son claves en el desarrollo rural. Son su motor y, por ello, procederemos al desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrarios y agroalimentarios, destinando a ello 16,7 millones de euros, de los que 3,5 millones de euros son aportados para acciones totalmente nuevas. Regadíos porque son fundamentales en la lucha contra la despoblación. Donde hay regadíos hay agricultores y, además, jóvenes, creándose riqueza en nuestro medio rural. Así, los vamos a impulsar con un crecimiento en modernización del 31,67%, casi 52 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 12,4 millones de euros respecto al presupuesto anterior. Industrias agroalimentarias porque son el canal y eslabón de la cadena alimentaria a través del cual se muestran nuestras producciones de calidad perfectamente transformadas. Por ello y para impulsar su competitividad, crecen un 32,77% las ayudas a las mismas con más de 41,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 10,209,743 euros. Y seguros agrarios, porque ante un mundo tan cambiante, también en lo climatológico, las certezas dan estabilidad y seguridad a nuestros agricultores y ganaderos. Así, vamos a crecer un 35,9%, pasando de los 7,8 millones de euros actuales a los 5,6 millones de euros, es decir, 2,8 millones de euros más dedicados a aportar certidumbre al sector, especialmente a nuestros jóvenes. Estas cinco apuestas marcan sin lugar a dudas la acción del Gobierno de la Junta de Castilla y León para el próximo año. En las mismas está la esencia de nuestra agricultura y nuestro desarrollo rural. Antes de desganar las líneas fundamentales del presupuesto, quiero dar unas cifras globales del mismo para que todos podamos comprobar las oportunidades que supone. Así, este presupuesto, en lo relativo a la consejería, conlleva un incremento del 10,12% con respecto al último presupuesto aprobado, el del 2018, y les insisto que no incluyen los fondos Next Generation. La consejería dispondrá, por tanto, de más de 524 millones de euros, es decir, 48 millones de euros más que en 2018. A esto, además, hay que sumarle los 924 millones de euros que supone la PAC, cantidad que se mantiene constante, ya que, como saben, si se presentan más necesidades, estos créditos son ampliables. En estos presupuestos también es importante destacar las dotaciones que van directamente a apoyar al sector agrario y agroalimentario, así como el desarrollo rural. Tres grandes partidas a destacar. Las inversiones dotadas con 121 millones de euros y que tienen un incremento del 18,7%, es decir, 19 millones de euros más. Las subvenciones que contarán con un importe de 232,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,7%, 26,3 millones de euros más. Y las garantías para apoyar inversiones en explotaciones agrarias y en la industria agroalimentaria que ascienden a 30,7 millones de euros, con un incremento del 4,5%, lo que supone 1,3 millones de euros más. Este presupuesto sitúa, por tanto, a la consejería, a la cabeza de las consejerías sectoriales, con el mayor importe en operaciones de capital. En su conjunto, un total de 1.448,70 millones de euros que gestionará el próximo año la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Este presupuesto, además de las cinco apuestas ya mencionadas y dentro de la necesidad de apostar por la competitividad, la innovación y potenciar el sector agroalimentario, incide también en la modernización de las explotaciones a las que se destina 17,142,000 euros para incrementar su capital productivo, lograr una mejora de los resultados económicos y hacerlas más competitivas. Además, vamos a prorrogar durante todo el próximo año la línea COVID del instrumento financiero para que puedan acceder tanto a explotaciones agrarias como a industrias a préstamos de 200.000 euros. Por otro lado, incorporamos también como novedad las ayudas a zonas con limitaciones naturales en zonas distintas a la montaña, por un importe de 16 millones de euros y que va a beneficiar a unas 18.000 explotaciones. Finalmente, quiero destacar que el año que viene contaremos con dos nuevos decretos impulsados por la Dirección General de la Cadena Alimentaria, uno para potenciar los canales cortos de comercialización mediante la venta de cercanía y otro de mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios de Castilla y León. Señalados estos datos como más relevantes, quiero estructurar la comparecencia en los dos pilares que señalé como fundamentales al inicio de esta legislatura, el desarrollo rural y la cadena alimentaria, pilares que engloban y guían toda la actuación de esta consejería, junto con el otro gran pilar instrumental en este caso, cual es el diálogo. Comenzando por el desarrollo rural. Empezamos por los jóvenes, sin duda la prioridad más esencial para este Gobierno, puesto que son el presente y el futuro del medio rural. Es necesario fomentar que los jóvenes se incorporen a la actividad agraria y que exista un relevo generacional para garantizar el futuro del campo y, por consiguiente, el futuro de Castilla y León. La falta de relevo generacional en el sector agrario tiene unos efectos negativos sobre el conjunto de la sociedad en términos de seguridad alimentaria y también medioambiental. Este es sin duda el mayor reto para Castilla y León. El ratio titulares de explotaciones agrarias jóvenes frente a titulares de más de 65 años es 0,34 en Castilla y León, en España 0,29 y en la Unión Europea 0,32. Esta es la realidad del sector agrario en Castilla y León, de España y de la Unión Europea. Nos encontramos que en la agricultura hay un joven por cada tres personas de más de 65 años. Esto claramente nos indica que hay un problema estructural de envejecimiento que hay que afrontar, puesto que esta situación afecta al tejido productivo a corto y medio plazo. No en vano la Comisión Europea está incidiendo en que el relevo generacional debe convertirse en una prioridad del nuevo marco político y, por ello, ha propuesto para la nueva PAC post-2020 un objetivo específico, el 7, que es el de atraer a los jóvenes al sector agrario, objetivo que se atenderá en el Plan Estratégico Nacional de España a partir de 2023, cuando este plan comience a aplicarse. Para nosotros este reto, como digo, es prioritario. Por eso, en el programa de actuaciones para esta legislatura de la consejería nos hemos marcado el ambicioso objetivo de incorporar a 3.500 jóvenes al sector agrario. En lo que va de legislatura hemos incorporado a 882 y estamos resolviendo ya la convocatoria que aprobamos en diciembre de 2019 y hasta la fecha llevamos resueltas 644 incorporaciones más y vamos a seguir resolviendo en este mes con lo que llegaremos aproximadamente al 50% del compromiso adquirido. Por todo esto, vamos a reforzar el presupuesto para 2021 también en la partida de acciones estructurales en explotaciones, la cual cuenta con un incremento del 6,5% destinando dentro de ella 25 millones de euros para las ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Para los jóvenes, la ayuda mínima se ha incrementado hasta el 60% de la inversión y además hemos cumplido también con los compromisos de incrementar la ayuda media a la incorporación, pasando a 53.700 euros frente a los 32.700 euros que se concedía antes. Además, a todos los jóvenes que soliciten la incorporación les adelantamos el 50% de la ayuda y hemos incrementado de 20 a 25.000 euros el importe de las ayudas que no tiene que ser justificado. También en el presupuesto del próximo año incorporamos garantías públicas específicas para la incorporación de jóvenes a la agricultura a través del instrumento financiero. Para ello, incrementamos la partida del instrumento en un 19,6%, asignando un mínimo de 3.317.853 euros. Con esta medida, de la que somos pioneros en España y en Europa, los jóvenes podrán adquirir base territorial para su explotación si lo necesitan. Por otro lado, estamos convencidos de que la incorporación de jóvenes más preparados se traduce en una mejora de la competitividad de las explotaciones de nuestra comunidad autónoma y garantiza el futuro de nuestro sector agrario. Es por eso por lo que consideramos también prioritaria la formación. En el próximo ejercicio vamos a destinar 5,5 millones de euros a formación, que supondrá un incremento del 74,88%. En el nuevo ejercicio se van a implantar nuevos ciclos de formación profesional, prestando especial interés en la modalidad de formación dual, buscando la colaboración centro-empresa y la formación de calidad. En la red de ocho centros integrados de formación profesional agraria, con los que contamos impartimos formación profesional, con nueve ciclos de grado medio y siete de grado superior, formación para el empleo a través de la impartición en los centros integrados de certificados de profesionalidad y especialidades formativas y formación no formal, con más de 80 acciones formativas en las áreas temáticas del sector agrícola, ganadero, forestal ambiental, industria agroalimentaria y desarrollo rural. Con cargo al nuevo presupuesto se pretende orientar la oferta de temas específicos de innovación, tecnificación y digitalización, biodiversidad, economía circular, abordando la formación especializada en técnicas, aplicaciones y recursos novedosos. Por otro lado, cumpliendo los compromisos de legislatura hemos puesto ya en manos de nuestros jóvenes la carta de servicios que ofrecemos materializada en la guía de ayudas para jóvenes que se encuentran a disposición en nuestra página web. Y en 2021 aprobaremos el Plan de Agricultura y Ganadería Joven, que estamos ultimando con el que vamos a diseñar las líneas básicas de actuación. En este plan se tendrá en cuenta, por un lado, la visión y las aportaciones de las OPAS, del sector cooperativo y, por supuesto, de los jóvenes, a través del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Cuenta también con los análisis de nuestras bases de datos y de los resultados de la encuesta realizada en la que han participado casi 1.300 personas. Para este plan se establece en el presupuesto 2021 partidas específicas por importe de 3.750.000 euros de fondos exclusivamente autónomos, que complementarán el conjunto de las acciones que estamos desarrollando en la consejería y que ascienden, como les he dicho, a más de 48 millones de euros. Pero junto a los jóvenes, las mujeres también juegan un papel fundamental para el desarrollo económico y la vertebración del territorio. Por tanto, lograr que las mujeres no se vean obligadas a abandonar su medio es vital, como lo es la necesidad de visibilizar la labor de las mujeres como fijadoras de población y que su presencia se extienda a los ámbitos económicos, políticos y sociales. Debemos retener y atraer al medio rural talento, incluyendo el talento femenino. Casi la mitad de las mujeres de Castilla y León, más de 565.000, viven en municipios de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, las mujeres son uno de los motores de los que dispone el medio rural para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo, lo que las convierte en agentes claves contra el despoblamiento. Por otro lado, en el caso concreto del sector agrario, una de cada tres titulares de explotaciones agrarias en España son mujeres, tratándose, por lo tanto, de un sector con amplias posibilidades de futuro para las mujeres, unido a la digitalización, la biodiversidad y la economía circular. Para aprovechar este talento como revulsivo económico y social en el medio rural y para ofrecer oportunidades a ese talento femenino rural, desde la Consejería vamos a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los Ámbitos Agrarios y Agroalimentario 2021-2023, que ha sido presentada el pasado 24 de noviembre por el presidente de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de implicar al menos a 10.000 mujeres. La estrategia está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, la política de igualdad de la Junta de Castilla y León y con el nuevo enfoque que tendrá la PAC. Esta estrategia tiene cinco ejes fundamentales, formación, emprendimiento, consolidación e impulso, así como empoderamiento y liderazgo y visibilidad, desarrollados en 15 objetivos estratégicos y 30 actuaciones concretas medibles destinadas a cumplir con los objetivos estratégicos marcados. Esta estrategia dispondrá en los próximos años de un presupuesto en torno a los 50 millones de euros que se materializarán para el año 2021 en 17 millones de euros. En el presupuesto de 2021 hemos destinado partidas nuevas para la Estrategia de la Mujer, que en su conjunto contemplan 3,5 millones de euros, a las que se añaden la financiación que va destinada a las mujeres en el resto de actuaciones de la consejería por importe de 13,5 millones de euros restantes. Como ven, en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tenemos claro que las mujeres y los jóvenes son esenciales para revertir la situación de despoblación que existe en nuestra comunidad. Pero además de crear medidas, ayudas y programas específicos, es preciso que se potencie la imagen del medio rural y del sector agroalimentario, haciéndola más atractiva, con oportunidades, dotándole de herramientas de vanguardia. Me estoy refiriendo a dar a conocer que se trata de un medio moderno, tecnificado, innovador, biodiverso y sostenible, un medio lleno de oportunidades y fortalezas. En el ámbito de la I+, D+, I, quiero agradecer el gran trabajo que el ITACIL sigue desarrollando. Somos conscientes de que el sector agrario y agroalimentario afronta diversos retos de cara al futuro. Ellos nos aportan la base tecnológica para la transferencia del conocimiento y esto nos permitirá incorporar innovación a nuestro medio rural. Por ello, en 2021 iniciamos la senda para una mayor adaptación de nuestro modelo de investigación e innovación, fundamentalmente al Green Deal y a la futura Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León 2021-2027. En un contexto tecnológico imparable e imprescindible, es necesaria una mayor interconexión y digitalización de los eslabones de la cadena alimentaria. Es necesario, además, optimizar e incrementar nuestro potencial primario endógeno, un aspecto que ha quedado patente también en la pandemia. La nueva política agraria comunitaria y el Pacto Verde de la Unión Europea apuestan de una manera decidida por el fomento del desarrollo tecnológico para conseguir que Europa tenga una economía sostenible. A través de la aprobación el próximo año de nuestro programa de transferencia de conocimiento y avances tecnológicos, también mejoraremos nuestra colaboración y servicios al sector con novedosas herramientas y nuevos canales de comunicación a través de las nuevas tecnologías Living Labs, intensificando la presencia en redes sociales y potenciando grupos de conocimiento. Para lograr todo esto, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León va a gestionar durante el próximo ejercicio 2021 un presupuesto superior a 84,1 millones de euros, con un incremento del 11,6%, es decir, 8,7 millones de euros más. Destaca el esfuerzo inversor en IMAX de Masía Agroalimentaria de 10.133.399 euros, casi un millón de euros más respecto al último presupuesto aprobado. La innovación, la investigación, las tecnologías de la información, la digitalización y las comunicaciones representan una oportunidad para avanzar en la optimización de los recursos, permitiendo al sector agroalimentario ser más eficiente y sostenible, mejorando los procesos de toma de decisión y la calidad de los productos, haciendo en definitiva la actividad más atractiva para jóvenes y mujeres. En este sentido, desde el ITACIL se va a profundizar en las líneas de gestión innovadora de las prácticas agronómicas, agricultura de conservación, agricultura ecológica y uso eficiente del agua, los fitosanitarios y fertilizantes. Los proyectos que el ITACIL va a desarrollar en 2021 se centran en los retos de sostenibilidad y biodiversidad, así como del impulso de la bioeconomía. Estos proyectos supondrán nuevos modelos de negocio y un mayor volumen añadido para nuestro sector. Son múltiples los proyectos que el ITACIL está abordando para dar respuesta a las necesidades del medio rural, especialmente a nuestros agricultores y ganaderos, pero permítanme que solo les haga referencia a un nuevo proyecto que vamos a presentar próximamente. Un proyecto que usa las nuevas tecnologías creado desde el Instituto y que denominamos Satibun. Satibun es un proyecto de digitalización, una aplicación para móvil y PC que pretende acercar a los agricultores de la comunidad información sobre sus parcelas con el fin de ayudarles en la toma de decisiones sobre sus cultivos, gracias a diferentes fuentes de datos y modelos predictivos. Es una aplicación gratuita que abre un canal de asesoramiento basado en datos y modelos entre la Administración y los agricultores. Su objetivo principal es obtener una mayor rentabilidad mediante una gestión óptima y sostenible de las explotaciones, reduciendo a su vez el impacto sobre el medio ambiente. Pondremos en manos del agricultor el seguimiento por satélite del estado del cultivo, la información meteorológica, el histórico parcelario, permitiendo hacer un control de nutrientes para así disponer de planes personalizados de fertilización y, además, tendrán recomendaciones personalizadas, así como avisos oficiales de plagas y enfermedades. Las nuevas tecnologías y la digitalización incrementarán su presencia en todas las líneas y proyectos que desarrolla Litacil para impulsar la estrategia de fomento del desarrollo tecnológico y digitalización en el ámbito agrario y agroalimentario en Castilla y León, que aprobaremos en el año 2021. Precisamente hablando de nuevas tecnologías y digitalización, tenemos que tener en cuenta los nuevos fondos europeos Next Generation. Respecto a estos fondos, como ya he señalado, no figuran en los presupuestos que estamos presentando y esto se debe fundamentalmente, como he dicho, a la escasa información que el Estado está transmitiendo a las comunidades autónomas, que, por cierto, son las que tienen la mayor parte de las competencias para desarrollar dichos proyectos. En estos fondos hay que distinguir dos bloques claramente diferenciados, Next Generation Generalista y Next Generation Feader, que se articularán por procedimientos distintos. Desde la Consejería, con fondos procedentes del Next Generation y de otros que surgirán de la colaboración público-privada, queremos poner en marcha, y así lo hemos propuesto, un ambicioso proyecto de innovación, digitalización y transformación del medio rural de Castilla y León, que denominaremos Smart Social Rural. Pero no nos vamos a quedar solo ahí. Se presentan buenas oportunidades para aplicar estos fondos europeos a nuestro medio rural en diferentes ámbitos. Como saben, la Junta de Castilla y León creó en septiembre de este año la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea, en la que participa la consejería, a través del secretario general y de nuestro director de la PAC. Quiero informarles que, a falta de la definitiva decisión por las instancias europeas competentes y las decisiones del Gobierno de España para articular la financiación de los fondos europeos en las comunidades autónomas, esta consejería, anticipándose para estar preparados, ha recabado proyectos por importe de unos 1.500 millones de euros, de los cuales 572 millones corresponden a iniciativas públicas y el resto a iniciativas privadas, en las que han colaborado todos los eslabones de la cadena alimentaria. Nuestros proyectos públicos responden a cuatro prioridades esenciales, digitalización e innovación, transición ecológica y biodiversidad, cohesión económica, social y ambiental, desarrollo rural y, por último, Wangel. Respecto a los fondos Next Generation, hemos de señalar dos reivindicaciones importantes desde nuestro punto de vista. La primera, que el sector agrario y agroalimentario pueda acceder a la financiación de los fondos globales, es decir, de los fondos genéricos del Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia que presentará el Estado a la Comisión Europea. La segunda, la escasa financiación de estos fondos globales, que ha sido destinada para ser gestionada por el Ministerio de Agricultura y también la escasa financiación para el desarrollo rural a través del FEADER, fondos que deben utilizarse para contribuir en la lucha contra la despoblación de las amplias zonas europeas afectadas por este importante problema. De estos fondos FEADER, tan solo un 1% asignándose a España 718 millones de euros, que supondrá para Castilla y León una dotación de 83,8 millones de euros para cinco años. En todo caso, a partir del año que viene, es de esperar que el Ministerio de Agricultura incorpore a sus presupuestos esta financiación FEADER y nos permita generarlos en nuestro próximo presupuesto y en próximos ejercicios. Y en este apartado de nuevas oportunidades para el medio rural, tampoco podemos olvidarnos del trabajo que están desarrollando los grupos de acción local aplicando a la metodología LIDER. Ellos contarán con un presupuesto que crece un 22%, llegando a un total de 25.509.687 euros. Esto supone 4,6 millones euros más. Como saben, este presupuesto se destinará a la financiación de proyectos de inversión, generadores de empleo, de cooperación entre territorios y a gasto de funcionamiento de los propios grupos. Castilla y León es una de las comunidades autónomas más adelantada en la ejecución de la medida LIDER, con un ratio de presupuesto comprometido superior al 80% y a nivel de pago del 53%. A fecha de hoy y desde el inicio de esta legislatura, 878 solicitudes de ayuda LIDER tienen suscrito el correspondiente contrato con los grupos de acción local por importe de 29.982.420 euros para una inversión inducida de 106.723.850 euros. LIDER ha permitido el mantenimiento y la creación de empleo en el medio rural. Solo les doy un dato. Desde julio de 2019, sus proyectos suponen 569 empleos de nueva creación y 3.469 mantenidos. Por otro lado, otro de los ejes fundamentales dentro del desarrollo rural son las infraestructuras agrarias. Los compromisos de esta legislatura en esta materia se dirigen en dos direcciones, por una parte los regadíos y por otra la ordenación de la propiedad con las infraestructuras ligadas a ellas. Y en estos compromisos anuncié un impulso en las actuaciones en regadío incorporando 30.000 hectáreas en el marco de un programa de impulso de infraestructuras agrarias de regadío presentado el pasado mes de febrero en Sagún, León. Y el fomento de energías alternativas con un programa de eficiencia energética en regadío, programa también presentado recientemente en Corese, Zamora. Además, nuestro compromiso también abarca el avance en las infraestructuras agrarias en zona de concentración parcelaria incorporándolas a 150.000 hectáreas. Cumplidos los compromisos de planificación con los dos programas indicados, para desarrollarlos contaremos en el presupuesto del próximo año en el subprograma de reforma agraria para infraestructuras agrarias con 84.269.610 euros, es decir, 14,3 millones de euros más que el último ejercicio. Esto supone un incremento del 20,4%. Empezando con los regadíos, como saben, allí donde se apuesta por el regadío, como les he dicho, hay más riqueza económica, más densidad de población, así como una mayor afluencia de jóvenes. El regadío es clave para la mejora de la competitividad de las explotaciones, genera beneficios socioeconómicos y medioambientales y contribuye a la lucha contra el cambio climático. Estos son argumentos suficientes para que en el presupuesto hayamos incrementado la partida, especialmente las modernizaciones, en más de un 31%, un total de prácticamente 52 millones de euros, es decir, 12,5 millones de euros más. En el marco del programa de impulso de infraestructuras agrarias de interés general en materia de regadíos, este presupuesto recoge 31 actuaciones, un importante esfuerzo que conllevará a la continuación en la ejecución de numerosas actuaciones, 14 que están en marcha, y el inicio de 17 actuaciones en materia de regadíos que permitirán el comienzo de la ejecución de la mayor parte de las actuaciones previstas en este programa. Precisamente el viernes 4 de diciembre, hace diez días, acompañaba al ministro Planas a visitar los regadíos de la zona de Payuelos, en León, donde la Junta de Castilla y León está cumpliendo y anticipando todos sus compromisos. Y le animaba, dentro de la más absoluta lealtad institucional, a que el Gobierno de España cumpliera, acelerara e impulsara sus actuaciones en esta zona tan importante para León y para nuestra comunidad autónoma, y que hiciera, por supuesto, desde su ministerio, una apuesta decidida por los regadíos de nuestra comunidad, instando a la agilización de las tramitaciones correspondientes ante la Confederación Hidrográfica del Duero por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En la conferencia sectorial del pasado jueves, solicité al ministerio que se incluyese fondos Next Generation para nuevos regadíos. Por nuestra parte, en el próximo ejercicio se destinarán 33,69 millones de euros para continuar ejecutando las importantes obras de transformación de regadíos, entre los que destacan las de la zona de Payuelos, en León, con las que, como decía la Junta de Castilla y León, habrá puesto en marcha todos los compromisos establecidos para esta Administración en el Plan Coordinado de Obras de esta zona. La zona de la Armuña, en Salamanca, el sector cuarto del CEA Carrión, en Palencia y Valladolid, o las modernizaciones de la zona del Canal del Páramo y Páramo Bajo, en León, con las que se finaliza la modernización de toda la zona del Páramo leonés. La modernización de Becerril, en Palencia, la de Valoria la Buena y la del Canal de Pollos, en Valladolid. Además, se destinarán 17,86 millones de euros a obras que comenzarán en el ejercicio 2020, con lo que se pretende actuar en 17.274 hectáreas de regadíos nuevos o a modernizar. Se reflejan en este presupuesto las actuaciones para poner en marcha los regadíos en las zonas de transformación del Aranzuelo, en Burgos, e Hinojosa del Campo, en Soria. Se prevé empezar la ejecución del resto de la obra de la presa sobre el arroyo de las cuevas, en Castrejón de la Peña, Palencia. A mayores se comenzarán numerosas actuaciones de modernización de regadíos en las zonas de Llamas de la Ribera, Villarnera, Alto Villares, Presa de la Tierra y Belilla, en León. Pisuerga, sector G, en Palencia. Canal del Campillo, de Huitrago, en Soria. Canal de Castronuño, en Valladolid. Y Canal de San José, sector 1, en Zamora. En definitiva, con la aprobación de estos presupuestos, la consejería habrá puesto en marcha más de 23.700 hectáreas de regadíos, que suponen el cumplimiento del 79% del compromiso de legislatura. Además, este presupuesto contempla para el año 2021 siete millones de euros para la ejecución de las actuaciones pilotos de instalación de energías alternativas fotovoltaicas en cinco comunidades de regantes. Canal de Pisuerga y Soto de Cerrato, en Palencia. Canal de La Maya, en Salamanca. Canal de Tordesillas, en Valladolid. Y Canal de Toro Zamora, en Zamora. Que junto con las actuaciones iniciadas en Becerril del Carpi Valoria La Buena y la que está previsto iniciarse en Castronuño en estos presupuestos, supondrá el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en la primera de las líneas del programa de eficiencia energética. Aprovecho también en este apartado de regadío para indicarles que seguimos manteniendo en el presupuesto garantías por 7,1 millón de euros para las comunidades regantes de Payuelo y Adaja, que han permitido que el Estado pueda contraer compromisos de obras con estas comunidades. En lo que respecta a las actuaciones en materia de concentración parcelaria, se va a actuar con obras en 58.404 hectáreas, presupuestadas en más de 18,7 millones de euros, distribuidos en 25 zonas, de las que en 13 se iniciarán las obras en el ejercicio 2020, en concreto en 33.333 hectáreas, y en otras 12 se continuará su ejecución, en concreto 25.071 hectáreas. Por destacar alguna actuación de infraestructura en zonas de concentración parcelaria, podemos mencionar, en cuanto a amplitud de superficie afectada de la zona, las de Ágreda, Aldehuela, Fuentes de Ágreda y Valverde de Ágreda. Actuaciones de nueva ejecución en la provincia de Soria, que combina secano y regadío con una inversión total de 4,2 millones de euros, de los que se ejecutará más de un millón en el 2021. Un millón doscientos mil euros este año como novedad dentro de apoyo al plan Soria. O la de Hinojosa de Duero, que actualmente se encuentra en ejecución con siete mil quinientas catorce hectáreas y un presupuesto total de 3,7 millones de euros, con una ejecución para el año 2021 de 1,7 millones de euros. También en 2021 se desarrollarán actuaciones en la creación, mejora o ampliación de otras infraestructuras rurales, destinándose 2,5 millones de euros. Así, en Ávila se adecuarán las redes de caminos en la comarca de La Alberche con un 0,850 mil millones de euros, o sea, 850 mil euros de inversión, o en La Moraña con una inversión de medio millón de euros. Además, con los notarios y registradores y la colaboración del Catrastro, se está trabajando de manera coordinada la agilización de la tramitación para la protocolización de los títulos públicos de las fincas resultantes de la concentración parcelaria y su ulterior inscripción en el registro de la propiedad. Con la ejecución de estas actuaciones, se avanzará en el compromiso de la legislatura de realizar obras en 150 mil hectáreas de zonas de concentración parcelaria, alcanzando ya con las presupuestadas la cifra de 66.336 hectáreas, lo que supone un 44% del compromiso adquirido. Las acciones estructurales para las inversiones en explotaciones agrarias forman parte también de nuestro compromiso para esta legislatura, en concreto para modernizar 4.700 explotaciones. En este sentido, la partida presupuestaria de acciones estructurales en explotaciones, como he indicado, cuenta para el próximo año con una dotación de 42.241.736 euros, destinándose 17,2 millones de euros para inversiones en explotaciones agrarias y así incrementar los activos físicos de nuestras unidades productivas. Llevamos prácticamente un año y medio de legislatura y ya hemos modernizado 966 explotaciones que suponen el 21% del compromiso y veremos próximamente duplicado el número ya en el escenario del próximo año. Compartirán conmigo, señorías, que favoreciendo las inversiones en explotaciones facilitamos su competitividad, estando más preparadas para afrontar los retos a los que se enfrentan. Por eso, hemos incorporado inmediatamente el compromiso de incrementar la intensidad individual de estas ayudas, demanda que me trasladaron las organizaciones profesionales agrarias en los primeros contactos que tuve con ellas. En este sentido, la primera convocatoria que pusimos en marcha hace ya un año, el 16 de diciembre de 2019, contempló un incremento del importe mínimo de ayuda para alcanzar el 40% de la inversión como criterio general, importe que se incrementó también al 60% en el caso de los jóvenes agricultores. Aprovecho también para indicarles que este mismo mes aprobaremos una nueva convocatoria de ayudas a inversiones en explotaciones, que se ajustará presupuestariamente el año que viene a las necesidades de las solicitudes que se presenten. Y en el marco de favorecer las inversiones para aumentar la productividad y la competitividad, hemos incrementado también la dotación específica para garantías en préstamos a través del instrumento financiero para inversiones en explotaciones, con el objetivo de facilitar aún más las inversiones en los proyectos con ayudas y sin ayudas de modernización. Como podrán comprobar en la partida presupuestaria fianzas a largo plazo, contaremos con una dotación de 7.999.834 euros. Esta dotación se incrementa, por tanto, en un 19,6%. Con este instrumento financiero de la consejería, en apenas dos años hemos apoyado 298 proyectos de inversiones en explotaciones agrarias por valor de 61,8 millones de euros. En este apartado quiero indicarles la necesidad de incorporar asesoramiento a las explotaciones. En este sentido, el año que viene contaremos también con 2,5 millones de euros para estas actuaciones. Y pensando en las pequeñas explotaciones ganaderas, que aún se mantienen en casco urbano de municipios muy pequeños, por falta de terreno para trasladarse a otras zonas, hemos propuesto en la Ley de Medidas prorrogar el régimen previsto en la Ley 5.2005 hasta el 31 de diciembre del año 36 para facilitar el medio de vida de estos ganaderos en estos pequeños municipios. Nuestra política de apoyo a prácticas agrarias compatibles con el medioambiente y a zonas con limitaciones naturales va a continuar durante el año 2021. Para ello vamos a dedicar en los presupuestos 73,1 millón de euros con un incremento del 1,5% respecto al ejercicio anterior. Actualmente tenemos nueve líneas de apoyo a estas prácticas agroambientales que afectan a más de 11.000 productores. A ellos destinaremos 38,7 millones de euros que se aplicarán a concluir los pagos y compromisos vigentes y, en su caso, prorrogados de las nueve actuaciones agroambientales incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Asimismo, recientemente hemos publicado una nueva convocatoria para nuevos compromisos a estas medidas en 2021. Esta nueva convocatoria está dotada con 16,5 millones de euros para todo el periodo de compromiso trienal y su importe para hacer frente a la primera anualidad se incorpora al presupuesto que hoy estamos presentando. También vamos a seguir protegiendo la agricultura de montaña y otras zonas con dificultades específicas. Aproximadamente son 23.000 explotaciones y vamos a dedicar 34,4 millones de euros. Como he señalado anteriormente, como novedad en 2021, convocaremos las ayudas dirigidas a explotaciones con limitaciones naturales distintas a las de montaña, que no hemos puesto en marcha en este periodo de planificación actual. Estas ayudas irán destinadas a unas 18.000 explotaciones y destinaremos 16 millones de euros. La situación de la pandemia COVID, que ha afectado también a muchos sectores desde el punto de vista de la comercialización, nos ha llevado a incorporar esta línea el año 2021. Quiero referirme ahora a la sanidad animal. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la gran importancia del concepto o ángel y la necesidad de considerar la sanidad animal como un aspecto prioritario para evitar zoonosis, garantizar la seguridad alimentaria y salvaguardar la salud de personas y animales. La mejora sanitaria que han experimentado las explotaciones ganaderas de Castilla y León se ha conseguido gracias al esfuerzo conjunto entre el sector y la Administración durante los últimos años. Estos resultados tan favorables están suponiendo un impulso y unas garantías sanitarias para la cabaña ganadera de Castilla y León, situándola en unos niveles muy alejados de las comunidades autónomas competidoras y poniendo de manifiesto el gran trabajo y la seriedad en sanidad animal de todos los agentes implicados, empezando por nuestros ganaderos. Baste algunos ejemplos, como en Brucelosis o Vina, en la que Castilla y León ha sido declarada por la Unión Europea como región oficialmente libre, o en Brucelosis, Bovina, en la que ya son cinco las provincias de la comunidad que han alcanzado el máximo estatus sanitario, Burgos, Soria, Valladolid, Zamora y León, y se da por erradicada oficialmente la enfermedad y próximamente tendremos al resto de provincias en las mismas condiciones. O en el caso de la tuberculosis bovina, en la que seis provincias, Burgos, León, Valencia, Segovia, Valladolid y Zamora mantienen prevalencias por debajo del 1%. En esta legislatura hemos constituido un grupo de trabajo técnico de tuberculosis bovina en el que ha participado el sector regional representado por la sopa, surcacil y asociaciones ganaderas bajo la coordinación técnica de la consejería que ha trabajado intensamente para dar respuesta a las peticiones de los ganaderos. En el caso de la peste porcina africana, estamos colaborando, además de con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para llevar a cabo en Castilla y León la Estrategia Regional de Control de Poblaciones de Jabalíes, pues ya saben ustedes que son el principal peligro que ahora mismo existe en nuestro territorio como propagadores de la enfermedad. Además, no me quiero olvidar del importantísimo papel que el Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Villaquilambre en León está teniendo desde el pasado mes de abril en el diagnóstico de la COVID-19 con la realización de PCRs, en colaboración estrecha con el Hospital de León y el Área de Salud del Bierzo. Desde su incorporación, el 20 de abril, como laboratorio autorizado, lleva realizadas más de 25.000 PCRs. Tampoco nos podemos olvidar del apoyo de los laboratorios del Itacil, donde se han realizado más de 35.500 hisopos y se ha colaborado con el Laboratorio Lucía en la realización de más de 13.000 PCRs, además de asesorar y dar servicio en diversas materias sobre la detección del virus. Quiero destacar aquí el anuncio de la bonificación de la tasa por servicios veterinarios, incorporándose a la ley de medidas. Por otro lado, quiero anunciar una novedad en cuanto a la tenencia responsable de los animales de compañía, las mascotas. La tenencia de mascotas juega un papel muy importante en nuestra sociedad actual, ya que estos animales conviven junto a nosotros, compartiendo tanto nuestros hogares como parte de los espacios públicos de nuestras ciudades y medio rural. Por ello, lanzaremos el próximo año una campaña dirigida a toda la sociedad para reforzar el mensaje de atención y cuidado de las mascotas en una doble vertiente. En primer lugar, no queremos que se produzca ningún suceso que afecte al bienestar animal de nuestros compañeros. Pretendemos que la tasa de abandono sea tasa cero. Y, por otro lado, buscamos concienciar a la ciudadanía de que la salud de nuestras mascotas repercute en nuestra salud y es fundamental mantenerlas sanas, por ellas y por nosotros. Además, vamos a impulsar en 2021 una reforma de la Ley 5 barra 97 de 24 de abril de Protección de los Animales de Compañía para actualizarla al nuevo enfoque de salud única e integral. La sanidad vegetal también merece nuestra atención. Así, seguiremos trabajando con la premisa de la prevención para evitar, o en su caso minimizar, los efectos que las distintas plagas pueden ocasionar en los cultivos agrícolas, mediante la detección y el control de los organismos vectores que provocan la enfermedad y la vigilancia de las parcelas que pueden ser objeto del ataque de estos patógenos. Todo ello encaminado a minimizar pérdidas de producción en las explotaciones y poner en el mercado alimentos con un alto nivel de seguridad alimentaria. Para ello, contamos con tres laboratorios adscritos a la consejería, que realizan analíticas encaminadas a la detección de plagas y enfermedades de las producciones agrícolas y, por ende, control de la seguridad alimentaria. En estos laboratorios se realizan 25.000 análisis anuales. En el año 2021 seguiremos acometiendo todas las actuaciones en materia de sanidad animal y vegetal, teniendo en cuenta que son uno de los pilares de la rentabilidad de todo el sector primario. Para ello, contaremos con un presupuesto en este bloque de casi 21 millones de euros, que supone un incremento de 2,3%. Una vez analizado los aspectos relativos al desarrollo rural, procedo a abordar el segundo pilar de la consejería, que recoge todo lo relacionado con la cadena alimentaria y la interrelación de los agentes intervinientes. En primer lugar, la Dirección General de la Cadena Alimentaria va a poner en marcha el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Castilla y León con los objetivos de generar y difundir información que contribuya a dotar de transparencia al mercado, aumentando la competitividad y eficacia a la cadena de valor y fortaleciendo la posición de los agricultores y ganaderos en la misma. Y ello, sin olvidar la constitución del Grupo de Trabajo de la Cadena Alimentaria, productores primarios y cooperativas, industria y distribución, que ha de velar por un marco estable y equilibrado de todos los eslabones de la cadena. Con este observatorio se dispondrá de información sobre precios en diferentes posiciones comerciales, desde el origen hasta otros eslabones comerciales, estudios de costes de producción y estudios de la cadena de valor. Para iniciar los trabajos del observatorio se contará con 800.000 euros, de los cuales 400.000 serán para análisis y estudios de la cadena y otros 400.000 para aplicaciones informáticas de la Secretaría General como soporte técnico para los desarrollos que se necesiten. También, y ya en lo relacionado con el defensor de la cadena, es necesario impulsar la formación de mediadores en el sector agroalimentario. Así, se seguirán impartiendo tras los celebrados este año cursos de formación homologados para ejercer la mediación y arbitraje especializada en el sector agroalimentario. Por otro lado, en este año 2021 queremos alcanzar otro importante hito para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Me refiero a la aprobación de dos decretos en los que trabaja dicha dirección. Uno, para potenciar los canales cortos de comercialización mediante la venta de cercanía. La venta directa o la comercialización a través de los canales cortos puede ser la alternativa para movilizar y valorar el potencial económico de la agricultura local, así como para reforzar los vínculos entre agricultores y consumidores. De la misma manera, se presenta como una oportunidad para la mujer rural cuyo papel es prioritario y estratégico en las empresas familiares y, por tanto, en la capacidad de fijar población en el medio rural, contribuyendo así a una economía sostenible integrada en el territorio responsable social y medioambientalmente, aumentando, en definitiva, la competitividad de las explotaciones agropecuarias. El Consejo de Ministros del pasado 9 de diciembre ha aprobado un real decreto que favorece la viabilidad, la rentabilidad y subsistencia de los pequeños productores de alimentos, impulsando el consumo de proximidad. A este texto legislativo de los Ministerios de Consumo y Agricultura, Pesca y Alimentación debemos adaptar el nuestro, si bien queremos ser incluso más ambiciosos, siempre con las debidas medidas de seguridad alimentaria. El otro decreto al que me refería es el de mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios de Castilla y León. Uno de los factores que incide directamente en el buen funcionamiento de la cadena alimentaria es la transparencia en las relaciones comerciales entre sus operadores, que será mayor cuanto mayor sea la transparencia de la información que maneje, en especial la información relativa a los precios, estableciéndose las condiciones y procedimientos para llevar a cabo reconocimiento como mercados de productos agrarios en origen y lonjas de referencia en Castilla y León. Con este último decreto dispondremos de una red de mercados de productos agrarios en origen y de lonjas de referencia reconocidos en Castilla y León, suministradora de datos que faciliten cumplir con el objetivo de mejorar el funcionamiento y la transparencia de la cadena alimentaria en la comunidad de Castilla y León y nuestra intención es que, además, algunos de ellos sean de referencia nacional. Señorías, uno de los principales problemas del sector agrario es el nivel de renta de los agricultores y ganaderos, porque es un problema que debilita su posición en la cadena alimentaria y las rentas están sometidas a condiciones en muchos casos impredecibles por las inclemencias meteorológicas y la acción del clima. En el programa de actuaciones de legislatura les expuse que el apoyo a los seguros agrarios es prioritario y esencial y por ello establecí varios compromisos, en concreto, liderar desde Castilla y León el movimiento para mejorar y fortalecer la cobertura de los seguros agrarios por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Agroseguro e incrementar en la legislatura un mínimo del 20% la financiación de Castilla y León para el apoyo a la contratación de seguros agrarios. Pues bien, la partida de seguros agrarios incrementa en un 36%, 2,8 millones de euros más, lo que hace que tengamos una dotación de 10,6 millones de euros. Por lo tanto, ya en el primer presupuesto hemos superado el compromiso de toda la legislatura. Por otra parte, hemos creado un grupo de trabajo hace un año en diciembre de 2019 con Agroseguro en ESA la Sopa y Urcacil con el objetivo de buscar aspectos de mejora de las diferentes líneas de seguros agrarios, así como hacerlos más atractivos e incentivar su suscripción. El primer fruto de este grupo ha sido la inclusión de la cobertura de sequía para la alfalfa de secano, atendiendo así una demanda histórica del sector hacia un cultivo en el que Castilla y León tiene mucho peso específico respecto al resto del territorio nacional. No en vano, en nuestra comunidad producimos el 67,91% de toda la alfalfa de secano de España. Y además, para no encarecer las pólizas que se suscriban en esta línea, hemos incrementado el apoyo de la consejería a esta línea de seguros pasando del 10% de la subvención del coste de la póliza al 20%. El recorrido de este grupo de trabajo no termina aquí. Seguirá manteniendo su actividad en el próximo año 2021, siempre de la mano insistimos del sector. El segundo compromiso que adquirí fue el de aprobar un plan de incorporación y fidelización a la contratación de seguros agrarios. Estamos convencidos que los jóvenes agricultores que se incorporen a la actividad tienen que capitanear la suscripción de inclemencias, sucesos y enfermedades que puedan poner en entredicho su trabajo y la rentabilidad de sus explotaciones. Por ello, en el plan Agricultura y Ganadería Joven vamos a incluir distintas medidas para los jóvenes agricultores que contarán con una mayor subvención. En este apartado permítanme que les diga que vamos a prorrogar un año más hasta el 31 de diciembre de 2021 la línea del instrumento financiero para cubrir las necesidades de circulante hasta 200.000 euros. Es una línea que sacamos para paliar los efectos de la pandemia de la COVID y consideramos necesario que continúe para poder inyectar liquidez. Y hablando de liquidez, también nuestro presupuesto incluye la bonificación de los intereses de los préstamos de sequía tanto la de 2017 como la del 2018. Solo para esta última se suscribieron 8.217 préstamos por un importe máximo de 274 millones de euros. Esto supondrá una aportación de la Administración autonómica en el periodo 2020-2025 de 13,5 millones de euros correspondiendo a la prórroga de la sequía del año 2017 1,6 millones de euros. Desde el punto de vista estructural la productividad y la competitividad de las explotaciones agrarias necesita fórmulas asociativas que rompan con el individualismo y refuercen el ahorro de costes en los sistemas productivos. El cooperativismo agroalimentario de Castilla y León constituye la principal figura de asociacionismo agrario en nuestra comunidad con 565 cooperativas y 555 explotaciones comunitarias de tierra y ganado. Factura más de 2.500 millones de euros al año cuenta con 44.650 socios cooperativistas y genera más de 3.500 empleos en la economía regional. El desarrollo del plan estratégico del cooperativismo agroalimentario de Castilla y León 2019-2023 es el principal objetivo en nuestra legislatura especialmente en los aspectos dirigidos a fortalecer nuestras cooperativas incrementando su facturación y su cuota de mercado. Quiero agradecer aquí el fundamental papel que desarrolla Urcacil promoviendo y fomentando el cooperativismo es decir la agricultura moderna y de futuro que Castilla y León merece. Y también quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo de recuperación de la cooperativa Cobadú tras el lamentable incendio de septiembre de este año que calcinó diferentes naves de almacenamiento y que por si esto fuera poco ha sufrido en días pasados un ataque informático del cual ya se está incorporando. Debemos ponerla como ejemplo de tesón para mantenerse en la primera línea productiva de nuestra comunidad. Diferentes líneas están dirigidas al movimiento asociativo y cooperativo en los presupuestos desde el 2021. En total destinaremos 3.431.150 euros que supone un incremento del 23%. La línea de ayuda para la mejora del dimensionamiento de cooperativas está dotada con 430.000 euros y va dirigida a fusiones y acuerdos intercooperativos para conseguir una mayor concentración de la oferta. En un ámbito paralelo tenemos una línea complementaria a la de la creación de organizaciones de productores que cuenta con 757.150 euros. Contaremos también con una partida para apoyar inversiones en transformación de productos agrarios en cooperativas dotadas con 1.473.000 euros con un incremento del 73,3%. Línea que además cuenta con el apoyo del instrumento financiero para complementar el apoyo público a estas inversiones. Por otra parte seguiremos apoyando a las asociaciones ganaderas que contarán en su conjunto con 551.000 euros y mantendremos el apoyo directo al cooperativismo y a sus socios con las figuras de entidades asociativas prioritarias y socios prioritarios. Me referiré ahora a un instrumento fundamental para complementar las rentas de nuestros agricultores y ganaderos y un eje fundamental en la política agraria como es la PAC. Como bien saben en esta consejería no hemos dejado ni dejaremos de dar la batalla reclamándole al Ministerio la defensa de una PAC fuerte que no recorte los derechos de los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Estas ayudas mantienen el mismo importe que en el ejercicio 2018, es decir, 924.421.069 euros, que constituye el 7,2% del presupuesto total de la Junta de Castilla y León y casi el 30% del presupuesto destinado a transferencias corrientes. Como conocen, el año 2021 será el primero de los dos años de transición de la PAC 1420, antes de la entrada en vigor de la nueva prevista para el 1 de enero del año 2023. En consecuencia, seguiremos aplicando el actual modelo de pagos directos. Ahora estamos en un momento clave de determinación del qué será el próximo marco regulatorio de la PAC, el plan estratégico para el periodo 23-27. Y desde Castilla y León estamos activamente trabajando en el mismo e incluyendo medidas para facilitar que jóvenes y mujeres ocupen el papel que les corresponde en nuestro sector agrario y medio rural. Y lo hacemos con unas bases sólidas que derivan de la posición común suscrita por el Gobierno regional con las organizaciones profesionales agrarias representativas de Castilla y León, la Unión Regional de Cooperativas y todos los grupos políticos de estas Cortes. Seguiremos trabajando activamente en el sector para tratar de conseguir una nueva PAC identificada con nuestra manera de entender la agricultura, defendiendo una figura de agricultor genuino que se identifique con nuestro modelo productivo profesional, con la aplicación en España de ecoesquemas en el marco de la arquitectura medioambiental de primer pilar que no cubran una parte importante del paquete de pagos directos, situándonos en el mínimo que se establezca en el reglamento y manteniendo el modelo actual de pagos asociados con una aportación financiera del 15% del primer pilar. Estas ayudas son importantes para los sectores ganaderos de vacas, nodrizas y vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino y en lo referente a los cultivos, sin duda, la remolacha, tan castigada como saben con la subida del IVA y campañas que la demonizan y el apoyo a los cultivos proteicos. También consideramos importante el establecimiento de programas nacionales para determinados sectores, caso del ovino y caprino, en el que tendrán un papel relevante las cooperativas y las asociaciones de productores. Como señalaba, la política agraria común contará con 924,4 millones de euros para el año 2021. En el concepto presupuestario principal se incluye el pago básico el pago verde que aproximadamente representa un 52% del pago básico y el pago directo a los jóvenes agricultores del que se podrán beneficiar más de 3.000 jóvenes. El conjunto de estos pagos supone un importe de 780,4 millones de euros y se distribuirá entre unos 65.000 agricultores y ganaderos. Respecto a las ayudas asociadas, se destinan 132 millones de euros dirigidos dirigidas a unos 40.000 agricultores y ganaderos. En este apartado se encuentran las del vacuno de carne, 61 millones de euros, vacuno de leche, 10 millones de euros y también al sector del ovino y el caprino con 31,5 millones de euros, cultivos proteicos 18 millones de euros y remolacha 12 millones de euros. Por otra parte, tenemos también el régimen de pequeños agricultores con 6 millones de euros y un bloque de otras ayudas de 6 millones de euros donde se encuentra el sector vitivinícola, la leche escolar y el consumo de frutas en colegios. Con estos pagos vamos a seguir con los compromisos de simplificar su gestión. Para eso implantaremos herramientas digitales que harán más fácil la tramitación tanto para los agricultores y ganaderos como para la propia administración. El objetivo es que estos fondos estén lo más rápidamente posibles en manos de los beneficiarios, ya que suponen una compensación de las rentas en torno al 30% importe que, como saben, no remunera el mercado. Este año, tal y como nos comprometimos, fuimos de las primeras comunidades autónomas en pagar los anticipos del 70% y hemos abonado ya 605 millones de euros, el mismo nivel del año pasado. Nos marcamos el mismo objetivo para el año que viene, respetando indudablemente el porcentaje de ayuda que se autorice por la Comisión Europea. Dentro de la cadena alimentaria son fundamentales las industrias agroalimentarias. Ellas son las encargadas de transformar las materias primas y convertirlas en los alimentos que consumimos. Nuestras industrias han asumido un papel complicado durante la pandemia del COVID y muchas han esforzado por mantener los puestos de trabajo e incluso ampliarlos. Por ello, se incrementa en casi un 33% la partida destinada a aumentar la productividad y competitividad de las industrias agroalimentarias, lo que supone 10 millones de euros más, alcanzando un total de 41.365.110 euros. De este importe, 39.442.252 euros se destinan para ayudas directas a la inversión productiva que impulsarán una inversión inducida de unos 140 millones de euros y 1.922.858 euros se destina a proyectos de investigación para el desarrollo de nuevos productos, prácticas y tecnologías que aborden en cooperación las distintas empresas del sector. El apoyo a la industria agroalimentaria se completa con el presupuesto dedicado a garantizar préstamos a la inversión y circulante a través del instrumento financiero, para lo cual se cuenta con una dotación presupuestaria de 15,4 millones de euros, manteniendo la cuantía del año 2018. Para las industrias, también prorrogaremos hasta el 31 de diciembre de 2021 el instrumento financiero exclusivo para circulante por importe de 200.000 euros. Asimismo, les indico que, y previamente consensuado con las Sopas, Vitartis y las industrias agroalimentarias, aprobaremos el próximo año el Plan Autonómico de Agroindustria, tomando como ejes la cadena alimentaria, la competitividad, la innovación, la transferencia tecnológica, la colaboración, la digitalización e industria 4.0, la alimentación saludable, la eficiencia, la economía circular, la sostenibilidad, la formación y el empleo, la comercialización y la internacionalización y la calidad y la promoción. También, a lo largo de 2021, queremos seguir impulsando la marca de calidad Tierra de Sabor. De este modo, el presupuesto destinado a la promoción de la marca se incrementa en un 28,6%, lo que hace un total de 5.250.000 euros, 1,2 millones de euros más. Igualmente, vamos a reforzar la partida destinada al apoyo de figuras de las denominaciones de origen y asociaciones de calidad que contarán con 1,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 3%. La calidad alimentaria y la diferenciación de la producción son las señas de identidad del sector agroalimentario de Castilla y León. Además, facilitan la generación de valor añadido en el medio rural y contribuyen a la fijación de la población en este medio. En este presupuesto y dentro de la estrategia de impulso de la calidad diferenciada, se contemplan medidas para que las marcas de garantía con madurez obtengan el registro comunitario como indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegidas y de esta forma cuenten con el máximo reconocimiento a nivel internacional. Además, vamos a iniciar el reconocimiento de nuevas figuras como la denominación de origen protegida Aceite del Valle del Tietar en Ávila. Nuestra marca de garantía Tierra de Sabor ha sido evaluada por profesionales externos este año 2020. Uno de los compromisos de legislatura obteniendo resultados francamente buenos. Los mismos han demostrado que es una marca sólida, líder a nivel nacional, reconocida por los consumidores, es el sello más conocido por, según dice el estudio Nielsen, y útil para los productores, consideran la marca fundamental para incrementar los beneficios de su negocio. No obstante, este análisis también ha puesto de manifiesto una serie de aspectos a mejorar, por lo que se está desarrollando una estrategia de futuro para seguir construyendo una gran marca de alimentos de referencia de Castilla y León. Y tenemos que tener en cuenta que la gastronomía y el turismo son los mejores aliados para la calidad de nuestros productos. Por ello, pretendemos afrontar diferentes acciones como mejorar el posicionamiento de tierra de sabor en los mejores restaurantes, la colaboración con la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, el emprendimiento en innovación gastronómica y la alianza con grandes cocineros en principales eventos culinarios como Madrid Fusión San Sebastián Gastronómica. También se impulsarán las rutas de sabor para acercar los productos y las empresas a los consumidores. Y dentro del contexto de nuevos retos se hace necesaria la ampliación de otros horizontes y apertura de mercados. Así, se va a desarrollar la lanzadera de nuevos mercados que proporcionará al sector las herramientas necesarias para introducirse en los nuevos mercados, tanto en los territorios como en los canales. Otro objetivo fundamental novedoso de tierra de sabor es poner en valor la contribución social de la marca y el compromiso de las industrias agroalimentarias adheridas a la enseña del corazón amarillo, promocionando una cultura de comportamiento socialmente responsable y el apoyo a las causas sociales por parte de las empresas. Ejemplo de ello es nuestro compromiso a través de tierra de sabor con las personas que tienen alergias alimentarias a través de la campaña que hemos emprendido de manera pionera. Y en este punto también quiero resaltar la colaboración de tierra de sabor con la Federación de Banco de Alimentos de Castilla y León, Cáritas Diocesana Autonómica de Castilla y León y Cruz Roja Española de Castilla y León para la adquisición de alimentos para su posterior reparto y entrega a las personas más desfavorecidas. Señoras, concluyo, señorías, concluyo ya. les he presentado el presupuesto elaborado por el equipo directivo de la Consejería de Agricultura, Canadería y Desarrollo Rural al cual quiero agradecer su trabajo e implicación. Trabajo e implicación que quiero también agradecer a todo el personal de la Consejería porque sin ellos nada sería posible. Estamos ante el presupuesto de un sector que algunos sabíamos vital pero que hoy todos ya reconocemos como imprescindible. Un presupuesto que partiendo del desarrollo rural de nuestra comunidad quiere hacer de la cadena alimentaria el eje del mismo. Un presupuesto que se ejecutará durante el marco de negociación de las bases de la nueva PAC a través del Plan Estratégico Nacional y en el marco de llegada y aplicación de los fondos Next Generation y en el que jugará un papel fundamental la transparencia en los mercados en origen y mesas de precios y los canales de corto de comercialización mediante la venta de cercanía. Por ello, este presupuesto incide desde su realidad responsabilidad y compromiso en nuestros esperanzadores jóvenes en nuestras valientes mujeres en nuestros modernos regadíos también en las modernas prácticas agroambientales y en la protección mediante ayudas a zonas con limitaciones naturales en nuestras industrias agroalimentarias de vanguardias en nuestra potente innovación a través del Itacil y en nuestros ciertos seguros agrarios todo ello para hacer de la agricultura la ganadería y la industria agroalimentaria un lugar sostenible donde todo podamos mirarnos y sentir con orgullo el ser nietos de nuestros abuelos el ser castellanos y leoneses. Me gustaría que esta ley de presupuestos saliera adelante con el mayor consenso posible porque precisamente en los momentos complicados como el que vivimos es cuando más unidos debemos estar para abordar las dificultades por ello mi equipo y yo estamos a su disposición para juntos mediante el diálogo seguir avanzando en las mejores actuaciones posibles para nuestro medio rural como dijo León Felipe porque no es lo que importa llegar solo ni pronto sino llegar todos y a tiempo muchas gracias señorías gracias